Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabi Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.org. Usted encontrará audios, videos y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El disco de la Torah ya está traducido al inglés y los apuntes se encuentran en 52 idiomas para gloria de Yahshua HaMashiach. El tema del día de hoy, amados ajim, amados hermanos, es Shaliach, Shaliach, o traducido como apóstol. Pero el tema es en sí Shaliach. Ahora, la palabra apóstol, ¿de dónde sale? En la palabra apóstol, sale de una voz griega, apostolos o apostelo, que quiere decir enviar, o enviado, o mensajero. Pero nosotros no nos basamos al griego, nosotros nos basamos al original hebreo, y entonces decimos Shaliach. Shaliach quiere decir enviado, o mensajero. Ahora, el propósito de un Shaliach es muy específico, es anunciar la palabra de Elohim, sin quitarle y sin agregarle nada a la Tanaj. Tú has visto probablemente en canales de televisión, cristianos, que se dicen el apóstol fulano, el apóstol perengano, el apóstol fulano, pero ellos no son apóstoles. Porque un apóstol, un Shaliach, tiene que guardar Torah. No puede ministrar algo que esté fuera de la Torah. Entonces, cuando alguien se dice apóstol, y dice, yo soy el apóstol fulano, no indica más que puro orgullo. Porque para ser apóstol, vamos a ver que se necesitan muchos requisitos según la Torah, según la Tanaj, el Brijadashah, el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Shaliach tiene una autorización, para los que les guste anotar, delegada del mismo Yashua Hamashiach. Puede ser un llamado directo de Yashua Hamashiach, sin intervención de otro ser humano. Pero puede ser también, que Yashua Hamashiach, le hable a un varón, y lo mande como Shaliach, a través de la imposición de manos, de un ser humano, de un hijo suyo, de un Shaliach, de un enviado. Entonces, hay dos formas de ser llamado. Una directa, por medio de, el mismo Ruach HaKodes, el mismo Espíritu Santo de Yashua Hamashiach. Por eso, Pablo, Shaul, dice, Yo, Shaliach, de Yashua Hamashiach, no por mandato de hombres, sino de Elohim mismo. Entonces, nadie le impuso las manos a Pablo en cuanto fuera enviado. Ciertamente, le impuso las manos un profeta. Pero el llamado fue directo. A lo que voy es a lo siguiente. Él iba, entonces, vamos a ministrarlo ahorita en la Tanakh, Él iba y el Eterno se le presenta en una luz más brillante que la del sol y lo tira del caballo. Entonces, el llamado fue directo. Después fue la imposición de manos. Después. Entonces, en el caso de muchos, es por la imposición de manos de un enviado del Eterno. Tiene que estar el varón circuncidado en corazón, circuncidado en carne, y tiene que cumplir todos los requisitos que marca la Torah para que sea un verdadero Shaliach. En otras ministraciones he mencionado esto. El Shaliach es como el dedo gordito, el dedo pulgar de la mano. Toca a los otros ministerios. Por ejemplo, de hacia abajo hacia arriba es maestro, después pastor, después profeta, evangelista, profeta, y Shaliach, apóstol, Shaliach. Pero, el Shaliach tiene que tener los otros cuatro ministerios. Entonces, por eso dije que un Shaliach puede tocar los otros ministerios, así como el dedo anular, si se ve. Aleluya, mis amantes. ¿Estás contento? Como el dedo anular puede tocar los otros ministerios. Entonces, el Shaliach puede ser maestro, puede ser pastor al mismo tiempo, puede ser profeta, evangelista, profeta, pero es Shaliach porque está enviado. Tiene los otros dones en potencia. Ahora, este dedo, el dedo índice, no puede tocar, al menos con mucho esfuerzo, estos otros dedos. Entonces, el ejemplo es este, para concluir, en esta parte. El Shaliach tiene los otros ministerios. Es como el dedo anular que puede tocar los otros ministerios. Ahora, vamos a Yohanan, a Juan 13, verso 16. Yohanan 13, verso 16. Tú vas a encontrar aquí, mi amado, entonces, en este tema vas a ver que hay muchos, muchos, pero muchísimos falsos apóstoles. Muchos falsos enviados. Pero hay muy poquitos que realmente son enviados por Yahshua HaMashiach. Yohanan 13, verso 16. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, me, por favor. Dicen la palabra del Eterno, de cierto, de cierto, os digo. Hemos ministrado, y voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Yahshua HaMashiach dice, de cierto, de cierto, dos veces dice, de cierto, está reafirmando algo, que está diciendo algo mucho, muy importante. No porque lo demás no sea importante, sino que tiene una relevancia especial. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Adom, su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces, fíjense muy bien. Es muy importante analizar esto. Cuando una persona en la televisión se dice que es un apóstol, está lleno de orgullo, lleno de avaricia, lleno de codicia, eso no puede ser un enviado de Yahshua. Es un enviado del diablo. Avariento, codicioso. Entonces, por lo tanto, ese enclenque no puede ser más, no puede ser más de lo que Él cree que es. Y menos puede ser más que Yahshua, porque Yahshua es sumamente grande. Él es infinito. Él es el eterno. ¿Amén? Ahora, la mayoría de Shaliach en el Brit Hadashah fueron enviados a los Goyim, a los gentiles, para alcanzar la casa de Israel, que está dispersa entre todo el mundo. Vamos a Filipenses 2, Filipenses 2, 25. Bendito es Yahshua, Hamashiach. Alabado es su nombre. Exaltado es su nombre. Nadie como Él. En Filipenses 2, 25, encontramos a dos Shaliach. En especial aquí encontramos a uno. Filipenses 2, 25, cuando lo digan, me dicen uno. Men y fuerte. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, miaj, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero, mensajero, Shaliach, y ministrador de mis necesidades. Entonces, Shaul está enviando aquí a este varón a ministrar a Filipus. Ahora, Yahshua mismo los llama y envía a los doce, a los doce de Talmidín, pero son realmente Shaliach. Vamos a Mateo 10, por favor. Mateo 10. Alabado es Yahshua, Hamashiach, y alabado es el Eterno, porque Él envía varones. Mateo 10, 1 al 10. Cuando lo tengan, me dicen uno. Men y se gozan. Aleluya. Entonces, llamando a sus doce Talmidín, discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce Shaliach son estos. Y entonces aquí tú encuentras la lista de todos ellos. Primero Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. El hermano de los cielos, el Majuja Shamaín, se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Bastón, o sea, bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Hay dos indicaciones que después vamos a, primero les dice que sí se provean de algo, y después les dice que no, pero después eso lo vamos a explicar. Ahora, todo Shaliach tiene que tener esto. En la Biblia, el estar muerto, no nada más es resucitar a alguien que esté ya totalmente muerto, valga la expresión tal como lo conocemos. Sino que en Efesios 2, y anoten nada más la cita, dice, cuando ustedes estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una palabra, una persona muerta no necesita estar ya sin respirar. Una persona que tú ves en la calle, que camina, que respira, pero que peca, bíblicamente está muerta. Entonces, el enviado, el Shaliach, está comisionado para resucitar esos muertos. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Ahora, el día de ayer, y seguimos en Shabbat, que fue una fiestotototot ayer. ¿Quién lo notó? Cuando tú estabas danzando, mi amado, aj, mi amado hermano, mi amada hermana, y yo le estaba dando gracias al Eterno por lo bueno que es con nosotros. Yo estaba dando gracias de tantos resucitados. No vamos jamás, jamás se dicen nombres, pero muchos y muchas llegaron poseídos por demonios, y ahora estás danzándole al Eterno con todo tu corazón. Muchos llegaron oprimidos, y ahora tú le estás danzando con todo tu corazón. Muchos se dedicaban a ciertos pecados, no vamos a mencionar euterio, fornicación, etc. Muchos estaban en los antros viendo mujeres desnudas, y ahora estás alabando al Eterno en Kedushah, en santidad. Eso es resucitar, amado. Eso es resucitar. Estar antes en un antro con el diablo, y después estar en una quejilá mesiánica adorando al Eterno en pleno Shabbat, eso es resucitar. Alábale porque Él vive. Exáltale fuerte, amado. Mira de dónde nos sacó a todos. Aleluya. Bendito es Yashua. Ciertamente en la Tanakh, y esto no es un pretexto, no, no es un pretexto, ni es salirme por la tangente, como dicen, no. Ciertamente sí hubo resurrecciones, tal cual. Ahora, ciertamente hubo resurrecciones. Voy a decir algo muy fuerte, pero lo voy a decir. Sigue habiendo resurrecciones. No estoy hablando de que alguien haya estado muerto en sus delitos y pecados. A ver, quiero que vayamos a Efesios para que tú constates que hay dos tipos de muerto. El muerto físico como tal, meot, en hebreo, y no lo digo para presumir, porque estamos aprendiendo hebreo, alabado es Yashua HaMashiach. Dice Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Pero voy a decir algo de mucho peso, y lo voy a decir. Y la gloria es para Yashua HaMashiach. Dice el Eterno, que cuando anunciemos algo, sea para darle la gloria a Él. Tevilá Shilja. La gloria es para Él. No voy a hablar ahorita de muertos en lo espiritual. Voy a hablar de la meot como tal, la muerte física. Si tú lo quieres creer, créelo. Si no lo quieres creer, estás en tu derecho de no creerlo. Estás en todo tu derecho. Pero las experiencias propias que va uno teniendo con Yashua HaMashiach, nuestro Adón, dan testimonio que han resucitado muertos. Muertos, meot, muerte física. De eso estoy hablando ahorita. No estoy hablando de muerto espiritual. En la Tanaga, entonces, nos da la explicación de que hay más muertos en el pecado. Eso es lógico, porque hay mucha gente viva. Pero me ha tocado, y quiero que después, tú que estás bautizado en el Ruajaco, desexperimentes eso. Me estás escuchando, amado. Gente que ya no tiene aliento. Gente que ya no tiene aliento. Que ya no respira. E intercedes por esa vida, o esa persona que estaba viva. Y el Eterno la resucita. Si quieres creerlo, créelo. Si no lo quieres creer, experimentalo. Pero tienes que tener una Kedusha y una santidad, y que el Eterno te use grandemente para ver esos milagros. Gente que ha estado en mis brazos. Esto va para ser locura, y también para usted que escucha esto en internet. Pero yo lo bendigo si usted piensa lo contrario. Y experiméntelo usted mismo. Vuelva a secador. Gente sin aliento. Padre, no permitas esto en tu gran rajamín. Y la persona vuelve a respirar. Y tú podrás decir, a lo mejor fue como que se le fue tantito la respiración. Yo soy médico. Y entonces cedo a lo que estoy hablando. Hay una enfermedad, o un estado catatónico, por así decirlo, donde la persona deja de respirar aparentemente. Pero no es que deje de respirar. Está respirando poquito, y apenas su corazón late. No, yo estoy hablando de muerte física real. Ha habido muchos que han sido sepultados, y después de tiempo dicen, ¡Ay, necesitamos un papel por la herencia! ¿Y dónde está ese papel? Pues, lo sepultamos con todos esos papeles. Están en el ataúd. Entonces van, sacan el ataúd, etc. Y encuentran que el cadáver está hacia abajo y todo rasguñado. Quiere decir que lo enterraron vivo. Ahorita se me va el nombre de ese estado. Es una catatonia. Pero en sí, yo no estoy hablando de ese tipo de situaciones. Estoy hablando de muerte física real. Ahora, la encomienda, y ahorita vamos a ver que hay varios tipos de shaliach, la encomienda es que él va a resucitar a quien él tenga rajamín. No estoy hablando como un loco. Estoy diciendo lo que me consta. Esto es muy fuerte para la Kehila, y estoy seguro para usted, amable, escucha en esta página de interés, es muy fuerte. Pero el Eterno glorifica su nombre a través de sus hijos. Barujasen. Entonces, los que ya van recibiendo el bautismo del Ruaj HaKodis, y va a venir engaño por parte del enemigo, pero el enemigo va a hacer que se muevan muchos cuerpos que estaban muertos, pero es que les infunde demonios para que se mueran, se muevan, perdón, para que se muevan y aparece, aparentemente están vivos, pero no, 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 al ratito ya otra vez, muerte, porque el tejido ya se está necrosando. No, yo estoy hablando de gente que el Eterno le ha permitido, por su pura rajamín, darle otra vez el soplo de vida. Digo, esto es muy fuerte para la Kehila. Ahorita varios hermanos que me están acompañando, que me están acompañando a varios lados, se están dando cuenta del poder que tiene nuestro Elohim Yahshua. Dice el Atanáj que tú te tienes que atrever a pedir mayores cosas. El Eterno nos da mayores cosas de las que nos atrevemos a pedir. El problema es que la incredulidad, la duda, es lo peor que le puede pasar al ser humano. En cuanto al mesianismo, si vamos a orar, que sea con fe. Y si él quiere resucitar a alguien, y estoy hablando de resurrección física tal cual, de la muerte tal, si lo quiere resucitar, Baruch Hashem Yahweh. Y si no lo quiere resucitar, Baruch Hashem Yahweh. Aleluya. Por eso hago un paréntesis, y sé que esto es demasiado fuerte para la Kehila. Probablemente tú pienses, este está loco, experimenta, llénate de santidad, y que el Eterno haga su obra en ti. Y él va a resucitar a quien él quiera. Entonces decíamos que en Mateo 10, él les dio autoridad. Ahora, fíjate muy bien, y voy a decir algo también muy fuerte. Hoy es un día de cosas muy fuertes, porque viene Pesach. La unción es igual a persecución. La unción es igual a envidias. Vas a ser muy envidiado. Y la unción nunca se nota en casa, sino cuando la persona sale. Yahshua Jamashia mismo lo dijo, que él no hizo ningún milagro en su propia tierra, porque nadie le creía. Entonces no notaba un su unción hasta que él salió. Los enemigos son los de la propia casa. Otra cita. También dice Yahshua, que solamente un profeta carece de prestigio en su propia casa. Tú a veces vienes con un dolor de cabeza, etc. Vienes con algún malestar y dices, roe, o le pides a los ancianos, no ora por favor. Y ora, y le dicen, bueno, activa tu fe, y aprendimos que hay que activar la fe. Pero a lo mejor no la activas. No tienes fe. Entonces el Eterno te va a sanar. Pero cuando la persona sale, cuando salimos, se nota la unción de la persona. Porque las personas, no, ¿cómo podría yo explicar? En casa, es que no podemos ir en contra de la Biblia. En casa no se va a notar la unción. Tú vas a ver aquí a los ancianos como ancianos más, y al pastor como el pastor más, y se acabó. No va a pasar de ahí a mayores. Ya, no pasa. Pero hay testimonios, y lo digo para gloria de Yahshua HaMashiach, de Ajín, que han estado ahorita acompañándome por todos lados, y vemos milagros de todo tipo. Y vemos como los demonios salen aullando, y la gente es sanada. Pero porque la gente entiende, comprende, dónde está la unción. Baruj Hashem. Baruj Hashem, Aj, Laureano, ahora que fuimos a Ecatepec. El problema es este, la falta de fe de las personas. Entonces, siempre, no se va a notar la unción, tanto cuando uno sale. porque se tiene que cumplir la palabra. Tú necesitas que venga alguien de fuera para que entonces sea sanado. Porque tu fe, y no te vayas a sentir ofendido, no da más que, si viene alguien de otro país, o alguien lejos, en ese sí. Y nunca vas a notar la unción que tienen las hermanas. Nunca lo vas a notar. Porque están acá. Y no lo ves. Pero yo voy a empezar a llevar también hermanas, para que vean el poder de nuestro Elohim, y ellas experimenten el poder, bendito sea su nombre, Yashua Gamal, que ya depositó en ellas. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto? ¡Aleluya! Esto es algo muy delicado, pero sí es real, amados. Ahora, a la muerte de, siguiendo el tema, de Shaliyah, o los Shalajim, a la muerte de Judas Iscariote, nombraron a Matías. Vamos a ver el Salmo 109, y ahí estaba profetizada, fíjate, todo está en la Tamaj, en el Salmo 109. Ah, y quiero hacer una aclaración, ahorita que se está grabando el tema, y que va a ser escuchado en muchos países. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Elohim, nosotros no hacemos campañas de sanidad, porque eso no existe. La gente lo que quiere es solamente ser sanada, pero no quiere seguir a Yashua. La gente quiere ser sanada, pero no quiere los compromisos con Yashua. Y luego ponen, campaña evangelística, viene fulano de tal, 100 pesos la entrada. ¿Qué es eso? Es una mercadería eso. Kefas ya lo había profetizado. Harán mercadería de vosotros. Está escrito. Pero nosotros no hacemos eso. No. Salmo 109, perdón, Salmo 109, verso 8. Sí lo tienen. Todos. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Está hablando de Judas. Está hablando de Judas. Vamos a Hechos 1. Yo recuerdo haber ido a orar por un muerto, no por un enfermo, ya estaba muerto. Oiga, ya no respira, y todos llorando, y todos, pero el Eterno quiso glorificar su nombre ahí. Esto parece cosa de locura. Pregúntale al Eterno, ¿es cierto lo que está diciendo este, este hermano? ¿Es cierto? Cuando yo estuve en los hospitales, un día llevaron una persona muerta. Lo que te estoy diciendo es verdad. No vengo aquí a apantallarte. ¿Qué te voy a presumir, amado, por favor? Llegó la ambulancia al hospital. Llegó la ambulancia al hospital. Entonces, yo estaba en la sala de urgencias de ese hospital X. Todos llorando, ya en la camilla, sin aliento, nada. Yo me acuerdo que yo me acerqué a esa persona y empecé a hacer lo que tenía yo que hacer y al ratito salgo con la persona de la mano. ¿Cómo te puedes explicar eso? Y todos los familiares así. Aquí está, llévenselo, está bien. Parece locura, ¿verdad? Pero lo que te estoy diciendo es verdad. Y ¿sabes qué? El Eterno glorificó su nombre. Porque fue en una de esas peregrinaciones que vienen aquí subiendo de Alcutzingo. que vienen ya todos agotados, que vienen ya todos agotados, deshidratados. Y esta persona llegó muerta. Y cuando yo voy saliendo de la sala de urgencias con él de la mano, todos se quedaron así, pero todos siguen igual de ciegos. no reconocieron el poder de Yahshua. ¡Qué tremendo! Ese silencio me gusta, recapacita. El Eterno sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Aleluya! Son dos clases de muertos, muerto espiritual y muerto físico como tal. Hemos visto muchas cosas y queremos ver más el poder de nuestro origen. No para creer, ya creemos. Para que sea su nombre glorificado. ¡Aleluya! Yo sé que ahorita tu mente dices, no es cierto, no hay problema, no crees que me voy a enojar. Y digo, no, no, no. Cada quien tiene que experimentar el poder de Anuajacotis en su vida. Barujasen Yahweh. Vamos a Hechos 1, 23. Si lo tienen, amados, y señalaron a dos, a José y a Joseph, llamado Barzabás, que tenía por su nombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Adón, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio apostolado, Shaleach, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, o sea, al infierno, porque tú sabes que se desparramó totalmente. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once Shaleach, Shaleachim. Ahora, ¿cómo echaban suertes? En un recipiente ponían piedrecitas con los nombres de los que estaban ahí, involucrados. Y el primero que salía, entonces, lo consideraban que era elección del Padre Eterno. Y así es, porque nada sucede si no es la voluntad del Padre. ¡Aleluya! Eso es echar suertes y no estaban pecando. Entonces, nada ocurre sin la voluntad de los quienes echaron suertes y echaron los, vamos a suponer, dados para que se entienda. Pero eran nombres. y salió el de Matías, perdón. Ahora, Shaul, aunque no vio la resurrección ni ascensión de Yahshua Hamashiach, fue elegido por él mismo. Vamos a Hechos 26. Ajín, preciosos, estamos en los últimos tiempos, tienes que activar tu fe, mi amado precioso. Ya que no te cuente yo, que no te cuenten otros, que lo vivas, que llegues a la oficina pastoral y me digas, pero no para gloria tuya, sino para gloria de Yahshua Hamashiach. Vienen cosas más tremendas. Lo que hizo el Eterno por abrir el Mar Rojo, eso se va a quedar enano. Con lo que el Eterno va a hacer con sus hijos en los últimos tiempos. ¿Se entiende? Hechos 26, verso 12. No porque haya sido enano que el Eterno haya abierto al Mar Rojo. se va a quedar pequeño eso con lo que va a manifestar su gloria. Hechos 26, verso 12. Cuando lo tengan, me dicen, no me. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales, Juanín. Cuando a mediodía o rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oía una voz que me hablaba y decía, en lengua, ¿qué? Hebrea. O sea, Yahshua habla hebreo. ¿Qué griego ni qué latín? Saulo, Shaulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, él fue hablado por Yahshua y después le impusieron las manos. Y sobre la imposición de manos es otro estudio que después vamos a ver. Ahora, la palabra Shaliach, apóstol, aparece setenta y nueve veces en el nuevo pacto. Setenta y nueve veces. Están en los escritos también de Shaul, de Pablo y de Lucas, pero ninguna palabra aparece en el de Juan, en el de Yohanan. Y después vamos a ver el por qué. Los apóstoles guardaron las enseñanzas de Yahshua. La enseñanza de Yahshua era la Torah. Siempre sigue siendo la Torah, hasta la fecha, y por la eternidad. Entonces, esa doctrina de la Torah era llamada la doctrina de los Shalejim, de los apóstoles. Vamos a Hechos 2. Los apóstoles no enseñaron cristianismo, dominguero, reguetonero, salsero, mariachero. No enseñaron la Navidad. No enseñaron el Día del Amor y la Amistad. Por favor, todo eso es del diablo. Enseñaron la Torah. Hechos 2, verso 42. Cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte. Y perseveraban en la doctrina de los Shalejim. ¿Sí lo tienes, amado? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Pero qué doctrina era esta? La Torah. La Torah. No era una doctrina de ellos. Porque muchos han inventado esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos ya guardaban el domingo. No es cierto. No, ellos guardaban el Shabbat. Ellos guardaban las fiestas como la que vamos a tener. Pesach. Ellos guardaban Shabbat. ¿Cómo fueron bautizados por el Ruah HaKod y el Espíritu Santo sino en esa misma fiesta, amados preciosos? Ahora, Shaul, Pablo da el primer lugar a los Shalejim, los apóstoles, sobre los otros líderes de la Kehila. Entonces, primero hasta arriba, desde luego, primero es Yahshua, alabado es su nombre. Pero aquí en la tierra él ha delegado que los Shalejim. Vamos a Efesios 4, Efesios 4. Después de esta predicación no me vayas a ver raro, eh. Ya no me voy a juntar con este. ¿Quién sabe qué cosa le picó? Esto sucedió hace tiempo y sigue sucediendo todavía. Aleluya. Aleluya. Además, que hay tantas cosas que después vamos a comentar. ¿Quién tiene Efesios 4, 11? Ahora voy entendiendo tantas cosas. Bendito es Yahshua. Y él mismo constituyó a unos Shalejim, apóstoles, y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, y a otros maestros y maestros. Entonces, un maestro es el que enseña Torah. ¿Tiene una unción? Sí, sí la tiene. Claro que sí, porque tiene que tener mucha jojma, mucha sabiduría. Un pastor es el que va apacentando el rebaño, lógico. El evangelista tiene que tener tres señales, milagros, señales y prodigios. Tres, tres cosas. Si no, no es un evangelista completo. Hay muchos que están siendo llamados para evangelistas y empiezan como evangelistas, es decir, empiezan a lanzar el Brijabashah, las nuevas buenas o buenas nuevas de Yahshua HaMashiach, y el Eterno los va equipando según su obediencia, según su obediencia. Porque si el Eterno en muchos diera todo, la gente se volvería loca, o más bien orgullosa y empezaría a hacer negocio con ello. Después vienen los profetas. Los profetas no nada más van a decir algo que va a suceder en el futuro. Esa no es su misión principal. Su misión principal es consolar, edificar y exhortar a la Kejila para la perfección de los Kadoshim. Y el Shaliach es el que está ungido. Ese está ungido y no tiene culpa, pero sí es muy perseguido, es muy criticado, todo el mundo está contra el EI. Hay varios Shaliachim a nivel mundial. Bendito es Yahshua Gamashim más en nuestros últimos tiempos. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Por qué el Eterno constituyó a unos Shaliachim, profetas, evangelistas, pastores y maestros? La respuesta la tienes en el 12. A fin de perfeccionar a los Kadoshim, a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿Y cuál es el cuerpo de Mashiach? Ya lo leíamos ahí en Primera de Corintios 11. Tú y yo necesitamos crecer, necesitamos ser edificados, necesitamos ser consolados, necesitamos ser exhortados. Baruj Hashem, Yahweh. Ahora, la quejila, la quejila mesiánica, está edificada sobre el fundamento de los Shaliachim y los profetas. Vamos a ver Efesios 2.20. Efesios 2.20. Efesios 2.20. ¿Quién tiene Efesios 2.20? Edificado sobre el fundamento de los Shaliachim y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua HaMashiach mismo. Entonces, la quejila tiene que estar edificada sobre el fundamento de los Shaliachim y los profetas, sobre la Torah, sobre la Torah, no sobre cosas de Roma, de Mitraín, de Egipto, no sobre inventos de denominaciones de cualquier tipo, no sobre la Torah, sobre la Torah. Aquí tú no vas a encontrar en la Biblia, mi amado, ninguna denominación, ni bautista, ni presbiteriana, ni metodista, ni adventista, ni pentecostal, nada vas a encontrar más que Torah, Torah. Ahora, Jacobo, Santiago, mal conocido como Santiago, era hermano de Yahshua, HaMashiach, en cuanto la tierra, recuerda, Yahshua es divino. Galatas, 1.19. 1.19. ¿Quién tiene 1.19 de Galatas? Cuando lo tengan, me dicen un homen y fuerte, uh, qué ganas, comiste bien, debes de comer bien, pero tampoco mucho, eh. antes de predicar, yo como muy poquito, ahorita me comí nada más unas galletitas, y mira que estoy hablando en diminutivo, no te voy a decir galletotas, no, estaban chiquitas, y algo de refresco, nada más, porque si no, llego todo, ahogándome de glotón, qué es eso, no, tenemos que comer poco, y así captamos más, Baruch Hashem, ya después nos desquitamos, sí, aleluya, ¿Quién tiene 1.19, pero no vi a ningún otro de los Shaleahim, sino a Jacobo, el hermano del Adom? Fíjate muy bien, como dice, pero no vi, ninguna otro de los Shaleahim, sino a Jacobo, el hermano del Adom, ese es otro tema, que doy, que Yahshua tuvo hermanos, Baruch Hashem, porque Miriam, María, Miriam, lo correcto es Miriam, tuvo otros hijos, con Yosef, pero Yahshua, es divino, es de concepción divina, ahora, Bernabé, también un Shaleah, vamos a Hechos 14, Hechos 14, bendito es Yahshua, Hamashiach, Hechos 14, 14, ¿Quién lo tiene? Cuando lo oyeron los Shaleahim, Bernabé y Pablo, Shaul, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces, y tú ya recuerdas la historia, entonces Bernabé, también se considera un Shaleah, mandado para los gentiles, ahora, no se busca la gloria de los hombres, es muy importante, eso precioso, preciosa en el eterno, no buscamos, no se busca la gloria de los hombres, porque si no, ya tendríamos aquí nuestra paga, y nuestra paga debe estar allá arriba, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2, 6, ¿Quién tiene 1 Tessalonicenses 2, 6? Dice, Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como Shaleahim, de Mashiach, entonces no buscamos la gloria, no se busca la gloria de ningún hombre, no se busca, no, no, no se interesa eso, no nos interesa eso, a los que el eterno bendito sea su nombre, haya amado y apartado, no nos interesa recibir gloria de hombres, nada, vamos a Romanos 16, Romanos 16, yo sé que hace calor ahorita, pero más calor hace en el infierno, entonces, estate atento, Romanos 16, verso 7, Andrónico, y Junia, saludar a Andrónico y a Junia, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los Shaleahim, y que también fueron antes de mí en Yahshua, entonces ellos dos fueron llamados antes que Pablo, lo que Shaul. Ahora, ¿quién es un verdadero Shaleah? ¿Cómo conocer un verdadero Shaleah? Voy a empezar por esto, por citar lo que dijo el rey Salomón, Emisheli, está así en el original hebreo, sin bueyes, no habrá suciedad, es decir que si no hay bueyes, no va a haber suciedad, pero sin bueyes, no hay ganancia, entonces, es decir, la bendición que viene por el trabajo de estos animalitos, que son bueyes, no sé si me estoy dando a entender, dice, sin bueyes, o sea, si no hay bueyes, no habrá suciedad, entonces, todos a descansar, pero no va a haber producción, no sé si me estoy dando a entender, sin bueyes, no habrá suciedad, entonces dicen, bueno, pues no hay suciedad, entonces descansamos, no hay nada que limpiar, pero sin bueyes, no hay ganancia, en el campo, entonces, es necesario que haya estos animalitos, que trabajen, pero también va a haber suciedad, ahora, el Shaleah, el enviado, tiene que tener la pala de la fe, la pala de la fe, y con eso entonces, vamos removiendo, la suciedad, que va estorbando, que la gente se convierta, a Yahya, no estoy compareando, los Shaleahim con bueyes, y lo digo, con mucha seriedad, y con mucho respeto, no, estoy hablando de la acción, de la acción, sin bueyes, no habrá suciedad, pero sin bueyes, no hay ganancia, entonces, a los Shaleahim, el eterno, provee que haya la pala de la fe, entonces, siempre va a haber problemas, en la vida de un verdadero mesiánico, pero existe la pala de la fe, de la emunaj, para quitar lo malo, y retener lo bueno, ahora, hay tres tipos de Shaleah, vamos a proverbios Micheli, vamos a proverbios 14, aunque las traducciones no están tal cual, entonces muchos dicen, bueno, pues, no quiero problemas, es como si tú dijeras, pues, es que, me tengo que levantar temprano para trabajar, pues sí, pero si no te levantas temprano, no vas a llevar para comer para tu casa, entonces, te tienes que levantar temprano, para trabajar y llevar, no sé si me di a entender, la idea, cómo es, proverbios 14, verso 4, si lo tienen, proverbios 14, 4, sin bueyes el granero está vacío, más por la fuerza del buey, hay abundancia de pan, aleluya, aleluya, sin bueyes el granero está vacío, entonces, ah, no, ya descansamos, no hay, tenemos que estar removiendo la suciedad de los bueyes, pero no hay pan, entonces, tiene que haber suciedad, ahora, para un Shaleah, para un enviado, un Shaleah, los que sean enviados, el Eterno nos da la pala de la fe, para remover toda esa impureza, y que haya ganancia, en pocas palabras, que haya fruto, para gloria, y a Shohamashiah, porque no es fácil, ministrar la palabra del Eterno, no es fácil, se tiene uno que traspasar, desvelar, orar, ayunar, postrar, interceder, perdonar todas las ofensas, etc, 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 no es fácil, no es fácil, no es fácil, claro que no es fácil, pero con Yashuahamashiah, todo lo podemos, hace tiempo, yo le dije a una persona, había un doctor que me ayudaba, le dije, oiga doctor, voy a operar una apéndice, a las 2 de la mañana, si doctor, ahí estoy, él era el ayudante, después le dije, oiga doctor, voy a operar una vesícula, a las 3 de la mañana, al otro día, si doctor, ahí voy a estar para ayudarle, al tercer día, oiga doctor, lo necesito, venga, vamos a operar, no sé, no me acuerdo, que íbamos a operar, una cesárea, dice doctor, ya es mucho, estoy muy cansado, déjeme dormir, perfecto, te dejo dormir, buenas noches, pum, que le cuelgo, que le hablo a otro, oye, me vienes a ayudar, sí, ahí voy, el otro perdió su trabajo, por holgazán, hay que desvelarse, si eso es en la medicina, que no será, si es uno llamado por Yashuah, para servirle día y noche, se entiende, se entiende, al tercer día, me habla el otro, oiga no, perdóneme, este, sí, lo sigo ayudando, le digo, otro ya ocupó tu lugar, así es, mi amado, entonces, si tú desobedeces en algo el eterno, porque estés muy cansadito, está bien, sí, tenemos que reposar, yo no digo que no, pero si no le obedeces al eterno, se busca otro, él no necesita, de vejigas para nadar, como decimos, él es eterno, él es todopoderoso, y si te manda a una misión, y tú no la cumples, se busca otro de inmediato, y glorifica su nombre de todas maneras, porque él es eterno, Baruj Hashem, Yahweh, entonces, ahí decía yo, hay tres tipos de apóstol, tres tipos de Shalihim, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, verso 14, vamos a ver que dice ahí, Apocalipsis 21, entonces están los apóstoles del Cordero, anótalo, los Shalihim del Cordero, son muy diferentes, a los otros Shalihim, Apocalipsis 21, y verso 14, Aleluya, cuando lo tengan, me dicen, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, Aleluya, 21, 14, si lo tienes, y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres de los doce Shalihim, del Cordero, entonces, fíjate muy bien, tenemos los nombres de los Shalihim, de los apóstoles del Cordero, están registrados, entonces, en los cimientos del cielo, y todos son judíos, no hay ningún Goyim, y todos circuncidados, no hay circuncisos, voy a decir, me voy a bajar un poquito, todo, todo ese emblema, que está por todo el mundo, de la francomasonería, del obelisco, ¿saben lo que es el obelisco? es el, el pene, no circuncidado, de Nimrod, y así es, como médico, te lo digo, y lo digo con todo respeto, por las mujeres que están acá, pero son maduras, así se ve un pene, no circuncidado, y mira, está, en el Vaticano, está en Washington, está aquí, está también acá, lo tenemos ya, en un parquecito, del diablo, por donde quiera, entonces, ese, ese símbolo significa, rebelión contra Yahweh, pero nosotros no, los verdaderos venen a Israel, estamos circuncidados, y nuestro padre es Yahshua, no Nimrod, ¿se entiende? por eso, todos los varones, tienen que entrar al pacto, para que Yahshua, sea totalmente, tu padre, eso ya lo vimos, en la mañana, con la administración, de nuestro A, que nos hizo el favor de ministrar, la gloria es para Yahshua, entonces, si en los cimientos del cielo, están, los nombres, de los doce Shaleahim, ¿cómo va a ser posible, que alguien, entre a la nueva Yerushalayim, no cumpliendo la Torah, completamente? eso es imposible, es imposible, estamos antes de Pesach, entonces, es imposible, que alguien, que no tenga, todos los pactos, entre a la nueva Yerushalayim, es una mentira, eso que, no Dios nos va a perdonar, a todos, y entramos todos en montón, así no es, así no es, recuerda, que ahí mismo, en Apocalipsis 21, verso 12, dice, tenía un muro grande, y alto, con doce puertas, y en las puertas, doce ángeles, Malajín, y nombres inscritos, que son las doce tribus, de los hijos de Israel, él, tres puertas, al oriente, al norte, tres puertas, al sur, tres puertas, al occidente, tres puertas, y el muro de la ciudad, tenía doce cimientos, y sobre ellos, los doce nombres, de los Shalajim, del Cordero, te das cuenta, todo judío, todo israelita, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Yahweh, ahora, ya vimos, en Matillajo, en Mateo 10, verso 5, en adelante, que él, envió, y les dio potestad, para que fueran, a buscar, a las ovejas, perdidas de la casa de Israel, y los ungió, para que echaran, fuera los espíritus inmundos, es que si no se echan, afuera los espíritus inmundos, la persona no puede nacer de nuevo, y después vamos a hablar de ello, para levantar a los muertos, ya lo ministré, y para sanar a los enfermos, ahora, ¿qué faz? Pedro quería un galardón, pero vamos a ver, qué es lo que le contesto, vamos a Matillajo, vamos a Mateo 19, entonces estamos hablando, de los apóstoles, de los Shalajim, del Cordero, ahorita, Mateo 19, verso 27, Mateo 19, verso 27, entonces respondiendo, ¿qué faz? Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? O sea, ¿qué recompensa yo tendré? Y Yahshua les dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, tribus de Israel, para juzgar, a las doce tribus de Israel, entonces, alguien que diga, que es creyente, y que no sigue la Torah, no sé, no sé, que tiene nada, que no tiene nada que ver aquí, el cielo no tiene puerta, para gentiles, para gollín, domingueros, reguetoneros, tiene las puertas, para los que están restaurados, y gracias a Yahshua, que tú ya estás restaurado, y aquel que no, restaurese pronto, porque la cosa ya se va a poner muy fea, y de ahí tiene que salir el anti-Mashiach, y el engaño viene ya, pero, dentro de poco voy a dar un estudio de escatología, y lo quiero dar lo más pronto posible, porque el tiempo se nos está ya llegando, para que tú veas cómo están exactamente los tiempos, todo restaurado, todo restaurado, todo, y veas, cómo está la situación, qué se debe venir, y cómo nosotros tenemos que rogar al Eterno, para que nos guarde bajo su talit, Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, entonces, ¿cuál es el galardón, que recibiría Kefas? Sentarse, a juzgar, a las doce tribus de Israel, Aleluya, entonces, hasta aquí hablé, de los Shaleahim, de los apóstoles del Cordero, ahora, vamos con los dos, el número dos, Shaleahim de Ascensión, eso no tiene que ver, exactamente con los apóstoles, para que se entienda, del Cordero, vamos a Efesios otra vez, y entonces, ya no entran ellos, dentro de los apóstoles, para que se entienda, de los Shaleahim, del Cordero, son apóstoles de Ascensión, ahora, Efesios, capítulo 4, ya fuimos hace ratito, para allá, pero vamos a volver a ir, mis amados preciosos, Efesios 4, verso, 7 y 8, quien tiene Efesios 4, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia, conforme a la medida, del don de Mashiach, como es esto, pero a cada uno de nosotros, fue dada la gracia, conforme a la medida, del don de Mashiach, tú no tienes que tener envidia, por la unción del, que está junto de ti, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, no, porque le plació al Eterno, ungir, a cierto hermano, y a cierta hermana, está bien, y se acabó, tú no tienes por qué, tener envidia, de nadie, de nadie, yo no tengo que tener envidia, de nadie, le plació ungir, a una persona, para un Geshem Yahweh, y que unja a todos, ese es nuestro deseo, por cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres, no talentos, dones, un talento puede ser el de la música, ese no es un don, o sea, tiene el don de la pintura, no, ese es un talento, tiene el don para cantar, no, ese es un talento, los dones son espirituales, espirituales netamente, y como son espirituales, se transmite a lo físico también, porque el don, viene de la cuarta dimensión, el don, viene de la cuarta dimensión, y un talento, está en la tercera nada más, tú cantas, y cantas muy bonito, o los ajín que cantan, eso está en la tercera dimensión, pero para, tener la unción, o sea, si se tiene la unción, y tú cantas, en el caso de ustedes que cantan, entonces, tú con la, con el puro nombre de Yahshua Hamashiach, estás, metiéndote a la cuarta dimensión, sin salir de la tercera, para que los demonios salgan, porque los demonios no están en la tercera, están en la cuarta dimensión, ¿quién va entendiendo? El imponer las manos, no nada más imponer las manos, no se está penetrando a la cuarta dimensión, para que el eterno actúe, bendito es su nombre, y pueda bautizar a una persona, y los dones, el eterno puede dar dones, a través de la imposición de manos, y lo hemos visto, bendito es Yahshua Hamashiach, entonces, los primeros fueron apóstoles del Cordero, y estos son apóstoles, Shaleahim, de ascensión, y es, verso 9, y eso de que subió, que sino que también había descendido primero, en las partes más bajas de la tierra, eso ya lo vimos, el que descendió, es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, y ahí tú tienes, que el mismo constituyó a unos Shaleahim, profetas, evangelistas, pastores, y maestros, para perfeccionar el cuerpo de Mashiach, Yahshua, estos son los Shaleahim, de ascensión, y no son los Shaleahim, del Cordero, Aleluya, ahora, fíjense muy bien, de este tipo de Shaleahim, podemos citar, a Pablo, Shaul, Bernabé, Timoteo, Jacobo, o Santiago, Tito, todos ellos entran de esto, pero, como el cuerpo de Mashiach, Yahshua, sigue, entonces, él, iba a ir, ungiendo a más personas, es una mentira, y lo voy a decir con toda claridad, de la iglesia evangélica, bautiza, es decir, los dones, y la unción, fueron para la época de los apóstoles, ahorita ya, eso ya no hay, entonces, ¿cómo podríamos echar fuera a los demonios? ¿Cómo podríamos orar por los enfermos para que fueran sanados? En el nombre bendito, Yahshua, Hamashiach, eso sigue amado, y más, ahora, que el tiempo se está cortando, entonces, yo te exhorto, más bien te invito, que, vivas en Kedushah, y le pidas al Ruaj Hakodes, que te bauticen el Ruaj Hakodes, así, que te bautice, que te llene con todos los dones, si a él le place, amén, ahora, todos estos tipos de Shaliyahim, los de la ascensión, todos, absolutamente todos, estaban vinculados a, a los gentiles, no tanto a Israel, como la casa de Judá, recuerda que ya estaban en la diáspora, eso ya había sucedido antes, entonces, al constituir Yahshua a estos apóstoles, fue para que alcanzaran a los goyim, a los gentiles, a decir, a la casa de Israel, ahora, sigue siendo, lo mismo, porque él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, él ahorita está ungiendo, varones, y también siervas, pero voy a hablar de los varones, para que la casa de Israel, venga a los pies de Mashiach, Yahshua, y adore, a quien está, a quien está siendo enviado, ahorita, los Shaliyahim, a la casa de Israel, también a la casa de Judá, pero principalmente, a la casa de Israel, por eso estamos viendo, como nos van contestando, correos de todas partes, o nos van escribiendo, ellos mismos, solicitando información, oiga, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, es que se está cumpliendo, la palabra, de diez naciones, se tomarán del manto, de un Yehudí, dirán, vamos, porque el hojín, está contigo, se están cumpliendo, las profecías, ante nuestros propios ojos, y no es para nuestra, van a gloria, van a gloria, es una gran responsabilidad, lo que el eterno ha depositado, ahora, son diferentes, estos Shaliyahim, a los apóstoles, o los Shaliyahim del Cordero, ellos tienen cinco, pueden tener cinco dones ministeriales, de parte del hojín, pero recuerda, un Shaliyah, tiene los otros cuatro, un enviado, un apóstol, tiene los otros cuatro, dones, que el eterno, ha dado, se va entendiendo, ahora, para qué, para perfeccionar, al cuerpo de Mashiach, número tres, entonces dijimos, apóstoles del Cordero, apóstoles de Ascensión, pero eso sigue siendo ahorita, ahorita, pero también llegamos a los terceros, y eso es una vergüenza, los apóstoles falsos, de eso está lleno el mundo, amado precioso, cómo es posible, que una persona incircuncisa, se pare en la televisión, sin talidad, y diga, les hable el apóstol fulano, ese no es apóstol, cómo va a ser un apóstol, cómo va a ser un Shaliyah, enviado por Yahshua Gamache, incircunciso, a que predique domingo, y fiestas reguetoneras, y domingueras, y navidad, es una estupidez, perdóname la expresión, eso no puede ser, no puede ser, eso es una mentira del diablo, y la gente se lo traga, a veces me van escribiendo, de varias congregaciones, me dicen, oiga Roy, yo quiero eso, que usted ministra ya, pero aquí mi apóstol, qué apóstol, ni qué nada, ese no es apóstol, abre los ojos, si se entiende, cómo va a ser apóstol, no es, él se autonombró, pero es un incircunciso, qué va a ser, si no tiene ni siquiera, el conocimiento, de la Torah, de lo que es el Aleph, como ya hemos aprendido, no nos gloriamos de ello, nos falta mucho por aprender, qué va a ser un Shaliyah, no es nada, es un orgulloso nada más, que se quiere llenar de dinero, entonces, un falso apóstol, es aquel que se deja llevar, por cualquier tipo de doctrina, y por lo tanto, hay que anclarse, en la sana doctrina, que tanto hemos escuchado, pero esta si es sana doctrina, es la Torah, en la doctrina bíblica, y la doctrina bíblica, es la Torah, de Yahshua, desde la época, de Yahshua, ya había falsos apóstoles, vamos a Apocalipsis 12, 2-2, Apocalipsis, vamos allá, Apocalipsis 2-2, pero hay un precio que pagar, el Eterno, es bueno, pero primero, pasa por fuego a la gente, a ver si de veras, es uno, va a ser uno shaleajo o no, ahora yo deseo, con todo mi corazón, que el Eterno aquí, levante muchos shaleajim, muchos apóstoles, pero estoy seguro, que no estás dispuesto, a pagar el precio, porque llegas tarde al Shabbat, siendo tu propio patrón, llegas tarde al Shabbat, ¿cómo te va a llamar para apóstol? ¿cómo te va a ungir? y tú añoras eso, pero ¿cómo? hay que pagar un precio, pero el precio, lo vale todo, Apocalipsis 2-12, ¿quién lo tiene? dos, perdón, dos-2, si lo tienen amados, yo conozco tus obras, y tu ardo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado, ¿qué? mentirosos, de eso está llena la cristiandad, llena la cristiandad, cualquiera se dice apóstol, pero no es así, ahora bien, escucha con atención, ¿cómo podemos diferenciar a un verdadero shaliaj, a un verdadero apóstol, de uno que no lo es? número uno, da la enseñanza de la Torah, sin añadir ni quitar nada, ¿cómo va a ser? por favor, la otra vez me escribió un apóstol, de no sé qué país, oiga, yo soy el apóstol fulano, no estoy de acuerdo con usted en la circuncisión, no le contesté, ¿para qué le voy a contestar? soy el apóstol, no estoy de acuerdo con la circuncisión, apóstol del diablo, ¿apóstol de quién será? ¿quién va entendiendo? eso es lógico, yo soy el apóstol fulano, no estoy de acuerdo con usted, Roe Palacios, en que ministra, que es el Shabbat, es el domingo, ¿para qué me tomo la molestia de contestarle? nada más voy a perder mi tiempo, y el tiempo es valioso, nada más mejor oramos, ayunamos para que esa gente se arrepienta, entonces da la enseñanza bíblica, la Torah, no añade ni quita nada, Shaul advirtió en Galatas, que maldito sea el que enseña otra doctrina, y vamos para allá, y entonces tú vas a ver que son falsos apóstoles, hermano, precioso, en Yahshua, Hamashia, bendito es Yahshua, pero el Eterno ya está haciendo la separación de los cabritos y de las ovejas, alabado es su nombre, porque él ya viene pronto, Gálatas 1, verso 8, cuando lo tengan me dicen, un homen y fuerte, mas si a unos otros o un ángel, un malaj del cielo, os anunciara otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, o sea, sea anatema, sea maldito, que tremendo, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea maldito, entonces, me da pena decirlo, pero toda la gente que se dice apóstol, y que no guarda la Torah, es maldita, lo dice aquí la Biblia, lo dice la Biblia, y desde, la Torah nos está indicando, que no hay que quitar, ni agregar nada, las palabras de Yahweh Sebaot, ahora, esa es la primer característica, que no se quita, ni se agrega nada, se ministra la Torah, el Brijada, Shalos, los profetas, tal como están, número 2, una característica, de un verdadero Shaliach, se vive en Kedusha, en santidad, sin avaricia, sin mentiras, sin lujuria, en todas palabras, en Kedusha, así pidió, Elohim, a Moshe, varones, para ser líderes, de 100, de 1000, primer lugar, de 100, de 50, de 10, y decía, que aborrezcan el dinero, eso es lo primero, y lo que vemos, en la televisión, bueno, yo no veo televisión, pues, pero, lo que veíamos en la televisión antes, es que todos los apóstoles, esos piden dinero, apenas aprendimos algo, lo reafirmamos esto, lo reafirmamos esto, cuando alguien dice, reciba este cassette, por favor, a su casa, en televisión, no, se lo haremos llegar, por 10 dólares, una ofrenda, de 10 dólares, oye, eso no es ofrenda, eso es un pago, ¿quién está acá? Pero la cosa se vuelve peor, y lo acabamos de aprender, de un moré, cuando dice, mira, te doy este disco, ¿cuánto le debo? no, no es nada, no, no, ¿cuánto le debo? Bueno, lo que Dios ponga, en tu corazón, lo acabamos de aprender, de un moré, mira, eso, tiene razón el moré, eso se vuelve, más compromiso, porque lo que Dios ponga, en el corazón, es más, entonces la persona, como nos ministraba este moré, se empieza a rascar la cabeza, y dice, lo que Dios ponga, en mi corazón, si doy 100 dólares, van a decir que no, pues como, si Dios puso, en mi corazón, eso, que tacaño, soy, no Dios, no, mejor le doy mil, para que diga que, eso es lo que puso Dios, en mi corazón, es una trampa satánica, y la gente, soltando dinero, en la televisión, esa de enlace, quien entiende, lo que Dios ponga, en su corazón, o muchas veces, le enviamos este casete, ya lo vio, que hermoso, mire, que bonito, hasta brilla, le ponen más luces, para que dé el relampagazo, mire, 10 dólares, envíe 10 dólares, de ofrenda, y usted lo recibirá, es un robo eso, recibir de gratis, dar gratis, por eso, en esta quejilá, y la gloria, es para Yashua, Hamashia, es nuestra obligación, seguir regalando, todo el material, Baruj Hashem, Yahweh, y ahí de nosotros, hiciéramos negocio, no, entonces, lo primero que dijo, Yahweh a Moshe, es que los varones, fueran, no codiciosos, ahora, cuando una persona, tiene un certificado, de apóstol, en su oficina pastoral, yo lo califico, como la cúspide, de la carnalidad, anótalo, anótalo, mi amado, porque sirve eso, cuando yo veo, un, 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 un diploma, apóstol, eso es la cúspide, de la carnalidad, eso no existe, Yahshua Hamashia, no les dio diplomas, a nadie, el Dios, unción, su Ruaja Codes, aleluya, eso es la cúspide, de la carnalidad, no, es una profesión, yo tengo que tener mi título, para que sepan que soy médico, y mis diplomas, para que vean que me actualizo, eso es mi obligación, pero algo espiritual, como colgarlo en una pared, no se puede, no se debe, no existe, no, eso no hay, es un don, o dones, dados por Yahshua Hamashia, única y exclusivamente, pero para, para algunos, esto es perturbante, y va a ser perturbante este disco, yo oro, para que toda esa gente, se arrepienta, y rompa todos esos diplomas de apóstol, y los eche a la basura, y se arrepientan, nazcan de nuevo, y estudien Torah, se circunciden de corazón y de carne, guarden el Shabbat, guarden las fiestas, y no colguen nada, aleluya, aleluya, ahora, cuidado para los líderes que pastorean ovejas, escuche bien esto, usted que, valga redundancia, está escuchando por internet, puede uno ser destruido, por aquello que uno cree ser, porque se infiltra el orgullo, entra la maldad, y hay más engaño, esto está muy fuerte, esto está muy fuerte, son palabras, muy fuertes, yo las fui anotando así, tal cual, entonces, esto es mucho, mucho cuidado para los que son líderes, que pastorean, uno puede ser destruido, por quien piensa ser, entonces, si tú piensas ser un excelente pastor, y eres un orgulloso, por eso vas a ser destruido, si tú piensas que eres un excelente evangelista, ya nada más con eso, pensar que eres un excelente evangelista, por eso vas a ser destruido, si alguien pensara que eres un excelente shaliach, por eso vas a ser destruido, porque se infiltra el orgullo, entra la maldad en la persona, se llena de avaricia de dinero, y entonces va a haber más engaño, y entonces entra en un remolino, del cual no va a salir, si no se arrepiente, alguien puede tener, la gracia de ayudar, y eso es bueno, pero por si tener un diploma colgado en su pared, ahí en su oficina pastoral, diga que es apóstol, y usted lo cree, usted está en graves problemas, esto es un aviso, no para la guigilacia, pero a nivel mundial, vamos a ver, la primera carta a los corintios, por favor, primera carta a los corintios, capítulo 4, verso 9, las características, o lo que tiene que pasar, un verdadero apóstol, entonces después de todo lo que tú escuchaste, vamos a ver, si quiere ser apóstol o no, si deseara ser shaliach, enviado o no, tremendo, bendito es Yahshua HaMashiach, pero si aún así estás dispuesto a pagar el precio, pídele al eterno, que te unja, primera de corintios 4, verso 9, si lo tienen amados, porque según pienso, el ojín nos ha exhibido a nosotros, los shaliachim, no dice los maestros, dice shaliach, shaliachim, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, y a los malajim, y a los hombres, nosotros somos insensatos por amor de Mashiach, mas vosotros prudentes en Mashiach, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas vosotros despreciados, nosotros despreciados, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, aleluya, ¿se escuchó? no estar exprimiendo a las ovejas, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y las soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, esas son las características que pasa un verdadero shaliach, un verdadero enviado de Mashiach, Yasha, dice que ellos pasan hambre, sed, desnudos, abofeteados, difamados, etc. entonces el verdadero apóstol, el verdadero shaliach tiene que tener ciertas condiciones, la número uno, tener una sola esposa, una sola esposa, una nada más, es decir, el eterno siempre, el eterno siempre, aleluya, siempre, llama a sus escogidos desde el vientre de su madre, no es aquel que fue divorciado y aquí y allá y de repente ya shaliach, no, 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 así no es, no, no, eso no existe en la Biblia, eso no existe en la Torah, el eterno llama desde el, antes de la fundación del mundo y desde el vientre de la madre de uno, lo llama, los llama, nos llama, bendito es Yahshua, una sola esposa, número dos, manejará bien a su familia, no pongas esa cara, a lo mejor el eterno te va a dar otros dones, aleluya, si no pudiste con una esposa, y por eso te divorciaste, ¿cómo vas a poder con un rebaño? si me entiendes, o, 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 o ir a orar de madrugada, no, tienes que entender eso, tómalo con madurez, por favor, no te estoy ofendiendo, tienes que tenerlo con madurez, si no soportaste a una señora, ¿qué vas a soportar a una abuela de rebeldes? ¿si se entiende? ¡Aleluya! Número dos, manejará bien a su familia, número tres, que no sea dominante, pero que si sepa ordenar, y tenga dominio propio, debe ser, tierno, no pleitero, si alguien es pleitero, no, moderado en hábitos, por favor, a ver, creo que estamos, yo estoy entre gente, muy madura, ¿verdad? ¿si o no? entonces tiene que ser moderado en hábitos, en hábitos, hasta en lo, en la comida, hasta en la comida, eso entra también en la comida, porque si no sabe controlar su propia boca, ¿cómo va a controlar otras cosas? se va entendiendo, no te sientas ofendido, por favor, ¿veniste a aprender? Aleluya, entonces si no puede controlar su propia boca, ¿cómo va a controlar lo demás? tiene que controlar todo, solamente es por misericordia de Yahshua, Hamashel, Arrahamin de Yahshua, tiene que ser de una reputación irreprochable, ahora, que lo difamen, bueno, eso es otra cosa, pero su reputación tiene que ser irreprochable, aquel que se ha llamado, te van a criticar, te van a criticar, te van a difamar, pero que no te digan hipócrita, ya lo hemos ministrado, y menos a un shaliach, a un enviado no se le puede decir que sea hipócrita, porque si no entonces, imagínate, la levadura, ya lo ministramos, debe de ser buen administrador, si debe aquí y allá y allá, ¿cómo lo va a emplear como shaliach? va a echar todo a perder, no va a entender, no puede ser, un mal administrador jamás será un shaliach, tiene que ser disciplinado, muy disciplinado, en todas las áreas de su vida, muy disciplinado, mucho muy disciplinado, no neurótico, disciplinado, ven dentro de ocho días, te vas a gozar con una prédica, ven antes de la fiesta, te vas a gozar, vas a seguir, vas a a la fiesta de allá de las carpas, vas a salir danzando, después de que escuches esa prédica, vas a venir, ya estás invitado, debe ser respetable, nada de, ¿qué hubo mi paz? ¿qué hubo mi pastor? eso lo acabamos de ver, donde hemos ido, yo me encontré ahorita, no digo nombres, me encontré un pastor, usted roe palacios, que aquí todos me respetan, y pasa un chamaco, ¿qué hubo mi paz? el pobre no sabía ni dónde esconderse, no que lo respetaban, yo jamás te voy a permitir que me hables así, porque yo no te hablo así, aleluya, ahora, tendrá una vida, kadosh, una vida santa, anclada en la tora, anclada, no se mueve, ay esto y el otro, no, no se mueve, está bien anclado en la tora, tendrá mucha paciencia, mucha paciencia, porque es un don, es algo muy especial el ser shaliak, mucha paciencia, entonces la paciencia nos habla del carácter del varón, tiene que tener buen carácter, aunque a veces la gente hace enojarlo a uno, inclusive la misma que gilá, pero se aira a uno, y tiene que tener señales, a fuerza, tiene que tener señales, si no es un falso, tiene que tener un carácter piadoso, o sea, ser muy, con mucha compasión, tiene que anunciar el evangelio, mira, este tema yo lo di hace cuatro años, o más, cinco años, no recuerdo, entonces tiene que, tiene, lo digo por esto, para, ah, como ahora y esto, por eso, no, 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 este tema tiene cuatro años, mira, la letra todavía está allá, no están verdes las hojas, pero ya tiene mucho tiempo, tiene que anunciar el evangelio, el Brijadashah, más allá de las fronteras, si no, no es Shaleah, no es Shaleah, tiene que tener disposición, para sufrir, y ofrecer su vida, por causa de Yahshua, tiene que estar dispuesto, a recibir, el reproche, por seguir a Yahshua, será perseguido, y difamado, ahora bien, viene una pregunta, con todo lo que acabamos de ver, ¿cuántos quieren ser Shaleahim acá? no me contestes, con todo lo que acabamos de ver, ¿cuántos quieren ser Shaleahim? ¿cuántos queremos ser Shaleahim realmente? mira, yo, te lo digo, lo que he visto así, donde el Eterno nos lleva, solamente se habla por orgullo, el que dice que Shaleah, no lo es, no lo es, nada más lo dicen por orgullo, dice Yahshua, anota la cita, Mateo, nada más, 23,8, ni siquiera diga, dejen que les digan rabinos, y nada más con eso, y ahora si apóstol, no, no hombre, están tan lejos de la verdad, si está hablándole aquí a judíos, ni siquiera dejen que les digan rabinos, en Juan 5, anota la cita, verso 41 y 44, dice Yahshua, gloria de los hombres no recibo, entonces un verdadero seguidor de Yahshua, tampoco recibe gloria de hombres, el verdadero Shaleah, rechaza cualquier título, rechaza cualquier título, vamos a segunda de Corintios y terminamos, alabado es Yahshua, a Mashiach, segunda de Corintios 11, entonces si ni siquiera hay que dejarse de decir rabino, ahora hay muchos en el mesianismo que, no, 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 a mí llámame rabino, ¿cómo que rabino? si eso no está, y ves cada cara en internet, y lo digo con todo respeto y con todo amor, no se deje usted llamar rabino, por favor, el rabino, su sonrisa, el rabino, un orgullote, la corona, dice Isaiahu, dice Isaias que se les nota la corona de orgullo, ¿cuál rabino? ni qué rabino, todos somos iguales, dice Yahshua, todos ustedes son hermanos, aleluya, que le haya dado dones, eso es otra cosa, segunda de Corintios 11, verso 13, ¿quién lo tiene? segunda de Corintios 11, verso 13, porque estos son falsos shaleahim, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, de la cristiandad, ¿no? que se disfrazan como apóstoles de Mashiach, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, usted que nos escucha, le deseo lo mejor, si usted está involucrado en todo esto del cristianismo, y usted dice ser apóstol, ahora ya conoce usted la verdad, su sangre ya no es sobre mi cabeza, yo le bendigo, y le digo que se arrepienta y se aparte de sus pecados, deje todo orgullo, estudie la Torah, contáctenos, con mucho gusto le ayudaremos a aprender Torah, en el nombre bendito de Dios, y a nosotros lo bendecimos, Shalom, Ubrahot.